¿Qué? 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 ¿Qué está pasando? ¿Qué? 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 Sí, guau, no me espaldees todo, eh. Oh, don't flip usted. Oh, saltaste. Ah, bueno, casi. Caíste en el nuevo mapa del capítulo 3. Pero, por favor, Jack, por favor, yo caigo el mapa de lunes a viernes todos los días. Oh, ya me están, ya me están pegando tiros. ¿Qué pasó acá? ¿Qué pasó acá? Se me pudrió todo. Mirá, te arreglo el auto, mirá. No pasa nada, yo te arreglo el auto, te arreglo. Ja, 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 ja. Ah, ja, 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 ja. Pero pequeño, ¿quién fue? Muurlite. Pequeño Muurlite. Sí, 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 está tratando con él. El más poderoso ser del Fortnite. o level up no una pequeña barrita dígame señor en que le puedo ayudar pam pam pero qué movimiento qué movimiento a la mira esa me mató pensé que era como reflejó muy corriente me mató la mire ya fue ya lo que hay acá volvieron las lanchas terrestres alias 4 y ciclo ahora el mundo es un panuelo tiene el bus si tiene el bus ah usa nafta ahora la aburrieron la lancha que puede andar por la tierra no le importa nada es una lancha la lancha terrestre ok y eso es un amigo sos un amigo porque no puedo hablar contigo quiero hablar contigo no dispare por favor soy un amigo aunque no puedo nada para estar al refugio 1 no te lo que se hoy es rarísima aunque hay todo está o shit oh what the fuck what the fuck oh por dios tengo que ser muy inteligente que es muy probable que no la vaga mierda ya la que tiene un rifle le cae no es ser de salí perra guía bebé acá es el que manda tío el pico de la grana me la queda flaco no sé qué hace esto pero captura victoria ojo ya está yo soy el rey porque sigo siendo el hombre de dulce de leche el hombre de dulce de leche el aquí aparezco con mi rifle y apuntando un guacho que está intentando matar un bicho pimba adiós pp pp guadis 2 no sé pero me lo llevo para poder mantenerlo después que lo puse o a ver equipo de estas me puedo dejar cosas ahí va y ahí por reclitar y si pongo descansa o su boca ropa la vida la vaca de la cara y eso es o a ver cómo a ver si sale nuevo para cómo es como hice eso a malo más expresionada y el lisa papá o qué rico jol y quédate quieto jol y quédate quieto jol y quédate quieto jol y en mi caso y quédate quieto para ver si puedo este joli sí 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 eres mi bestia ahora todo esto es mío qué ya tengo mon mieu Wear se llama hamlet es un cerdo de muñeco que no es cerdo de muñeco me salvé pero al mismo tiempo no Oh, pero que bien Oh, pero que bien Oh, ¿quién es el perro ahora, guacho? ¿Quién es el perro ahora? Me pego la siesta de los reyes Oh, sí, tienda Tienda magistral, tienda poderosa Tienda que me deja ganar Vamos a apagar la tienda magistral Mi mascota, el buey Los bueyes, Mr. Hamlet El señor Hamlet Venga con nosotros, señor Hamlet No te voy a hacer daño, soy un robot Yo no como carne Como aceite Aceite Carne Bueno, no sé Ah, quédate quieto, guacho Quédate quieto ¿Quién es el tipo de la corona? ¿Quién es el tipo de la corona? Corona Chan Oh, no Yeah, baby Aquí no le ganas al tipo de la corona Al tipo de la corona le ganas Jajajaja Marita zorda Así te quería agarrar Así te quería... Oh, no ¿Qué pasó ahí? ¿Quién te conoce? Oh, no puedo colocarla ¿Qué es esto? Dos corona ¿No puedo usar dos corona? ¿Qué clase de mundo es este que no me permite utilizar dos coronas? Me parece inaceptable ¿Qué es esto, por cierto? Ah, no Es color violeta No Yo tengo el color más invencible El color carmesí We, 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 we Ha, ha, pequeño demonio Nope No Ah, shit Ah, y qué tal esto ¿Qué tal esto, eh? Oh, fuck No Necesito mi carpa Yeah Oh, al fin un ser con quien hablar En este mundo poco ideal Oh, puedo reclutarlo Eh, lo oculto Pero por el otro lado Y por el otro lado Bueno, vamos a reclutar Porque tenemos el otro Ups Oh, no Ya me estoy arrepintiendo Ya te empezó a picar todo Eso te pasa por meterte con mi amigo ¿Qué le disparaste? Pero Flago No, no Estamos a favor de No, no Venía acá, John No Estamos a favor No, estamos a favor de la fauna Dejá dispararle No No, no Pero es parte de la naturaleza Es parte del ecosistema ¿Cómo vas a hacer eso? Dejá dispararle Ya te tendré que disparar Yo John Estamos en un encrocijado Mirame, mirame el sojón John John No Yo 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 No Sabes que no me cansé De Vamos, vamos a pescar 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 es la mejor Pescar es la vida Mira Ven a ver Estás tranquilo Acá con el mantecol Ahí Vamos a pescar Vamos a pescar Ya fue No que es esto de disparar el de centro y todos no la violencia no vamos a vamos a pescar vamos a pescar pero pescamos armas que gestos como armas ganan como peces municiones what the fuck tan contaminado hasta el mar que te dejo ver pero qué onda con las armas ah te pensaste que te ibas a escapar no te pensaste que te ibas a escapar a pero quédate quieto a tres metros debería ser otra arma pero me gusta comprometerme con el arma royal big guys what pero que es ese quieto señor no se meta en problemas que de otros no sabes que no quien lo mató Te prende fuego guacho, que paso, jajajaja, pero por favor señor, por favor, mirá, yo soy un faquer, camino por el aire, camino por el fuego, digo, camino por todo, a ver, no quiero probar, uups, ajá, terrible fanta, estamos aquí, para atropellar, a la soledad, que te brinda el republicano, pimba, mirá. Uy, ese me está apuntando mejor, me muevo, uy, dale la motoneta, el ruido de la motoneta, pimba. Ok, allá hay tipo una construcción, vamos, oh, llegó la policía de las construcciones, listo, una, ahí se ha acabado, chavo, acabado. Jajaja, pero me vas a ganar a mí. ¿Qué es esto? Otra, no, yo tengo bastante escobana, papá, yo soy el rey de la escobana, oh, no, no se ve la tormenta, fucking damn it. Como hago esto, como lidio con esto, fuck you, ah, mira, what the fuck, ah, porque estoy con esto, no, sos trampa, no, sos tormenta, no, sos tormenta, no, sos tormenta, no, sos tormenta, no puedes, no, no podés matarme, no, no me podés matar, yo soy el hombre bestia, papá, que no puede ser asesinado, pimba, te dije que soy el hombre bestia, papá, por muchas razones, pero, oh, sí, dame el poder, oh, corona, poderosa corona, que le pertenece al rey, el rey del dulce de leche, rey del dulce de leche.